En el peaje cercano al cruce de las Patahuas, se realizó un simulacro por un accidente de tránsito para dar a conocer el peligro en las carreras clandestinas que realizan muchos jóvenes. La Gobernación Provincial de San Antonio, junto a la Concesionaria de la Carretera y Servicios de Urgencias, realizaron estas acciones para que se respeten y sepan del peligro de estas carreras. Esto que ocurrió aquí puede haber sido realidad. Por eso es tan importante que hoy día la gente entienda y el llamado sea, con este tipo de ejercicios, a que sepan dónde están los hijos. Particularmente en esta carretera donde hemos detectado ya carreras clandestinas y hemos detectado una serie de otras irregularidades. El consumo de alcohol, por ejemplo, al momento de conducir. Hitos que son importantes. No se olviden que esto que hemos visto hoy día es un simulacro y hay que agradecer el trabajo de bomberos. La idea es que la población entienda el llamado y que los padres sepan dónde están sus hijos, ya que se han conocido muchos casos de carreras clandestinas en la carretera. Como ya lo hemos visto en imágenes, se realizó un ejercicio de ABC, un trabajo de ambulancia bomberos carabineros, con la finalidad de llamar principalmente a la prevención. En esta zona hemos tenido también en la carretera actividades de este tipo y hemos trabajado en conjunto a senda para hacer una labor inicialmente preventiva, ya que este llamado es para aquellas personas que toman conocimiento a través de los medios de comunicación de este como un deporte que es extremo, que puede generar víctimas fatales. Se busca que la población se haga responsable, sobre todo para que no se arriesguen más vidas y que tomen conciencia de los riesgos expuestos. Esto tiene que ver también con un trabajo que nosotros como gobierno estamos realizando en todas las provincias porque creemos necesario trabajar intersectorialmente y además en esta ocasión apoyados por el mundo privado, los concesionarios de la autopista. Esto tiene que ver también con una campaña que nosotros tenemos a nivel nacional que es el Tomemos Conciencia, que es parte de los controles que hacemos en conjunto con Carabineros. Durante el simulacro llegaron diversos equipos de emergencia que atendían a los vehículos que eran los protagonistas del simulacro y una gran colisión que incluía un volcamiento. ¡Suscríbete al canal!